En esta ocasión nos trasladamos hasta Leblon, una de las playas más hermosas de Río de Janeiro. Leblon es un barrio de clase alta de la ciudad de Río de Janeiro en Brasil. Está ubicado en la zona sur de la ciudad y su rasgo distintivo son sus playas, que están previas a las de Ipanema. Leblon está localizado entre la Laguna Rodrigo de Freitas, el canal de Jardín de Alá que lo divide de la playa de Ipanema, el Océano Atlántico y el Morro. Limita con los barrios de Gadea, Lagoa, Ipanema y Vidigal. Los turistas que se acercan a Leblon buscan principalmente sus playas. Sobre el final de Leblon, hacia el oeste hay un mirador, el mirante de Leblon, desde donde se puede apreciar toda la avenida costanera, las playas de Leblon e Ipanema y la piedra de Araport. También resulta un buen paseo caminar en las calles en las internas del barrio, con negocios elegantes, bares, restaurantes y muchos espacios verdes. Las playas de Leblon se prestan para realizar deportes como el fútbol volei, voleibol, ciclismo y por qué no decirlo, para un masaje relajante en un día soleado. Los turistas gustan de pasar un fin de semana en Leblon para relajarse, pasear con sus mascotas y pasarla en familia. La playa Leblon es una de las más concurridas acá en Río de Janeiro y es visitante la invitada tanto por brasileños como por turistas internacionales por sus bellezas. Desde la playa Leblon en Río de Janeiro, Ernesto Espinosa, Megavisión Deportes.